Soy el licenciado Raúl Ayala y continuando con la temática de las aulas virtuales, quisiera en esta oportunidad explicarles una experiencia muy interesante que tuvimos nosotros con la Cátedra de Lenguaje y Comunicación de la carrera de Abogacía. En este caso nos pareció muy interesante mencionarle porque es una cátedra que bien se podría decir que está totalmente alejado de las tecnologías y sin embargo hicieron algunos trabajos muy interesantes. Ellos en varias oportunidades trabajaron mucho con una herramienta que es la del foro de discusión. Dentro de las aulas virtuales los docentes, el plantel docente, elaboraron foros de discusión para realizar diferentes prácticas pedagógicas, socializar entre los alumnos, compartir experiencias. Y en este caso que quería comentarle es el caso de un foro muy interesante donde los docentes elaboraron las consignas de dicho foro, las colgaron en el aula, en el foro, donde los alumnos el trabajo que tenían que hacer, como es la Cátedra Lenguaje y Comunicación, ellos tienen que trabajar mucho la oralidad. Entonces los alumnos de todas las sedes tenían que grabar su presentación y su expectativa que tenían para la Cátedra y la carrera en los equipos informáticos, en principio que tienen las sedes, y una vez que grababan un par de minutos, esa grabación tenían que subirla como aporte para el foro de discusión. Bueno, de esta forma la trabajaron tanto los alumnos de la sede central, alumnos de Posada, alumnos de Pasolos Libres y también los docentes. Con las consignas bien claras brindadas por los docentes, se obtuvieron aportes muy interesantes y donde observamos que los alumnos, a la hora de hacer su presentación y de modular las palabras, realmente lo trabajaban bien en principio y una vez que lo tenían bien desarrollado, recién hacían el aporte en el foro de discusión. Todos los alumnos trabajaron con esta temática, hubo mucha aceptación, a todos les interesó muchísimo. Los alumnos de la sede central, aparte de esos aportes y de las presentaciones que realizaron, también se contactaron con los alumnos de las sedes, donde empezaron a socializar y por supuesto empezaron a trabajar mucho más fuerte con estas herramientas. Hay mucho más todavía sobre experiencias, sobre el uso de estas aulas virtuales y sobre el uso de la tecnología que usamos acá en la Cuenca del Plata. Así que me gustaría en los próximos encuentros, comentarle cómo nos iniciamos, la tecnología que usamos y que la universidad está adquiriendo y por supuesto más experiencias muy concretas de las cátedras, de todas las carreras, cómo usaron esta tecnología y cómo los docentes se apropiaron también de esta tecnología.